La noche apenas comienza, lo que se saca y no se piensa, olvides el tubo que te trata como mensa La conexión que yo te daré serás inmensa, no pares por favor me encanta tu delicadeza Hey que pasa Raze, que pasa mi gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy, por fin después de mucho tiempo tenemos a Trueno mi gente, Trueno, ese que tiene una de las líricas más brutales del fucking mundo Que hace fuego en las canciones y a mi de verdad que me encanta su versatilidad, su doble tempo Y sus pedazos de flow, así que si estás esperando hace tiempo esta video reacción Te pido que le des un like, que lo compartas, que te suscribas, que vamos a empezar Así que no esperemos más y démosle like Ok, Anestesia Audiovisual, uno de los más duros en videoclip Ok, Trueno atrevido, he visto que muchas personas han estado reaccionando a esta canción Yo no me podía quedar atrás, muchos fanáticos me lo han estado pidiendo Quiero mandar un saludo a El Bar, El Bar, El Bar, ¿cómo era? El Bartolo Así, El Bartolo, un saludo para ti que me pediste esta video reacción Así que aquí te la traigo, gracias por recomendármela también porque está durísimo, Trueno No, 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 espérate, Trueno, cabrón, mira con el flow que empezaste Yo sabía que iba a empezar con un flow así como el que hizo en el Visa Rap Que los Visa Rap de Trueno, ustedes saben, llegan a millones de reproducciones Porque es un flow de otro planeta, cabrón Y sigue con ese mismo flow No, que épico Que flow, me gustaría hacer una canción con Trueno, me encantaría Miren ese tatuaje por favor, para los fieles seguidores, para los fieles fanáticos Que siempre están activos con la carrera de Trueno Quiero que me dejen en los comentarios Qué significa ese tatuaje que se hizo Trueno en el cuellito por favor En los comentarios Ok, él es un guacho atrevido, te lo dice así nomás No está ni ahí con nadie No le interesa lo que digan los demás No le interesa a los haters, los malos comentarios Él es atrevido Y qué pasa cabrón, qué duro el tema y el título A la parte, la parto, en parte ¿Cómo fue eso por favor? Quiero escuchar eso A la parte, la parto, en parte A la parte, la parto ¿Cómo, cómo, cómo? De nuevo por favor, de nuevo A la parte, la parto, en parte Realmente esas letras cabrón Son de otro planeta, fucking Trueno No, no, de verdad Nada que se aleje del Bizarrap Nada que se aleje del Bizarrap me sorprendió Así que no, es bueno seguir escuchando este flow Es bueno que no lo haya cambiado tampoco Siempre es bueno cambiar un poco el flow Pero realmente Trueno, no No dejes ese maldito flow Que siempre me lo paso escuchando todos los días Oh, faltaba, faltaba Faltaba, faltaba el doble tempo aquí Y ahí como dijo él también Si una vez me caigo cuatro veces me levanto Eso también está genial Yo creo que Trueno debe pensar así Pero de verdad, sigilosamente En cada palabra que escribe En cada palabra que hace en una canción No creo que todo sea improvisado Bueno, ustedes saben que también Trueno improvisa muy bien Pero, no sé A mí me está gustando bastante Hace rato que quería escuchar algo así Algo diferente Ya que siempre es lo mismo en las canciones Siempre el mismo flow Todos con el mismo Todos con el autotune Pero mira, ahora vemos algo diferente Trueno, cabrón Trueno No, mira esa toma Mira esa toma Qué desvelícula, cabrón Mira los outfits también Que tienen cada uno de ellos No, Trueno Me está sorprendiendo, hijo Me está sorprendiendo, cabrón Qué duro, cabrón Ok, se supone que eso parece Que era el coro de la canción No sé si era realmente el coro Pero parecía Parecía Y me gustó Me gustó también Yo creo que el coro es cuando él dice atrevido Obviamente Pero igual me gusta El estilo del video Es como una historia Entre dos pandillas Entre traficantes Si es que se puede decir así Me identifico mucho con Trueno Porque yo también canto parecido a él Yo te lo puedo decir Quizá alguien va a decir No, cabrón Tú no cantas parecido a él Pero cabrón Yo igual le meto el doble tempo En mis canciones siempre Destaco eso Me destaco por eso Y encuentro que tengo Algo parecido a Trueno Pero lo que no tengo Encuentro parecido a Trueno Es que él combina palabras Con vocales Y eso es fulminante, cabrón Me encanta Tengo que dominar ese flow Más piquete que Estados Unidos Lo que te da miedo Caminan conmigo Ey, tu shorty me dijo Que ahora estás arrepentido Que eras muy normal Muy aburrido La caja a la boca Y se quedó conmigo Quedó enamorada De un guacho trepido Ok, se dieron cuenta Que lo estás saltando O lo estás apuñalando Pero con el micrófono Qué referencia tan épica Te apuñalo con mi micrófono Con mi canto Con mi flow Le quedó súper bueno Le quedó súper bueno Ese flow caro Me dejáis loco Me dejáis loco Por favor, déjenme un comentario Déjenme un like Que yo estoy todo cebado aquí Ni nos vimos Por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere más tiros Soy el vocero del guero Me voy pa'l estudio Y no me... ¿Qué es esto? ¿Qué esto otro? ¿Qué entrevista que le han hecho? No Estamos con atrevido, cabrón Este es un fucking atrevido Del flow Realmente superando a todos Y dejándolos a todos En el fucking callejón, cabrón Me sale mal un estribo Ve lo que digo Yo soy un guacho trepido Por el bajo haciendo ruido Ni nos vimos Por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere más tiros Ok, el barrio ya no quiere más con él El barrio no puede con él ¿Quién podrá dominar a Trueno, cabrón? ¿A quién le gustaría a ustedes? Lo hacen una pregunta Una pregunta mundial ¿Con quién le gustaría hacer un junte a ustedes Con Trueno? ¿Con quién juntarían ustedes a Trueno? ¿Con Duki? ¿Con Kea? ¿Con Paulo Londra? Bueno, no sé ¿Con Bad Bunny? O con algún otro cantante Déjenlo en los comentarios Con Neopistea puede ser ¿O incluirían a Trueno En Tumando el Club? Ah, también sería bueno, cabrón Ok, esa referencia del final Sueño dentro de un sueño ¿Será un álbum? ¿Será algo que se viene por ahí? No lo sé Pero a mí me gustó bastante este video Muchas gracias por haber visto este video Denle like Compartan Suscríbanse No olviden tocar la campanita de notificaciones Que les avisaré inmediatamente Cuando suba un nuevo video Muchas gracias Nos vemos Adiós Redis Y más que nada Se me olvida decirles Que tengo promociones disponibles Para que me hablen a mi correo electrónico Si quieren que muestre su música En mis videos Si quieren salir antes de uno de mis videos Solamente tienen que mandarme un correo electrónico Y les voy a dar los planes publicitarios Para que salgan en este video Y también para que se promocionen Y mucha gente más Escuche su música Vea su canal O vea lo que ustedes quieran entregar Su negocio O su producto Háblenme a mi correo Y les voy a dar todos los planes publicitarios Así que ahora me voy Muchas gracias Adiós Redis Ah, sí Ok, el verano de ella está muerto Entonces el chico reemplazaría todo eso El chico la tiene loca Al parecer ¿Vieron esas miradas del principio? Como se miraban los dos Estaban como hipnotizados Yo no sé qué estaba pasando en ese momento Fue un poquito incómodo ¿Se imaginan lo que será grabar esa escena? Como que ellos se están mirando y están así Que sensación más burla Tocar esa cintura Y hace que tu piel Suba la temperatura Con tabaco en la boca Que sensación más burla Como que eso seán üzerites con PRO Rex y está listo Conozco Gracias.